Mirad, mirad allí, sobre el tejado aquel Hay un gran animal que en bicicleta va Un elefante es, y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás Mirad, mirad allí, sobre el tejado aquel Hay un gran animal que en bicicleta va Un elefante es, y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás Ahora vamos quitando frase por frase Y tarareando con la boca cerrada Mirad, mirad allí, sobre el tejado aquel Hay un gran animal que en bicicleta va Un elefante es, y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás Mirad, mirad allí, sobre el tejado aquel Hay un gran animal que en bicicleta va Un elefante es, y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás En bicicleta va Un elefante es, y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás Un elefante es, y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás Y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás La trompa va delante y el rabo por detrás Y el rabo por detrás Mirad, mirad allí, sobre el tejado aquel Hay un gran animal que en bicicleta va Un elefante es, y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás Mirad, mirad allí, sobre el tejado aquel Hay un gran animal que en bicicleta va Un elefante es, y como ya sabéis La trompa va delante y el rabo por detrás